Amigos, el día de hoy por fin ya se actualizó lo que sería el evento de intercambio de la chaqueta gratis Sí amigos, déjenme decirles que por fin ya se actualizó el evento de canje estelar De hecho, como pueden ver, ahora sí ya tenemos la imagen También tenemos lo que sería el evento de intercambio de la skin de mujer Y tenemos los tickets Bueno, obviamente también tenemos lo que sería los mismos tokens No han cambiado nada, sigue siendo lo mismo Pero la única diferencia, amigos, es que ahora sí ya tenemos la imagen donde nos señala los zapatos ¡El zapato! La sudadera y lo que sería pues la peluquita de hombre, ¿no? Obviamente pues ya está confirmado, amigos, que sí lo van a dar gratis Pero justamente revisando por aquí, pues lamentablemente no hay nada No puedes ir, amigos, no han colocado la skin de hombre Oigan, pues justamente acabo de revisar todo el evento, amigos Y acá como pueden ver nos dice 3 a 16 de junio Es decir, pues lo que dura el evento hasta el 16 de junio Pero lo cual muchos de ustedes seguramente ya me estarán preguntando Pues, ¿qué ha pasado con el evento de la chaqueta, no? Es decir, si el evento dura hasta el 16 de junio Pues entonces, ¿cuándo llegará lo que sería el intercambio de la chaqueta, la peluca y los zapatos? ¡Sáquenme, muchachos! ¡Háganme caso, hombre! Bueno, como ya les había comentado, amigos Pues obviamente este evento al parecer va a tener dos tiendas de intercambio Como les había dicho, pues primeramente tenemos la tienda de intercambio de mujer Que sería la skin Y obviamente también tenemos los tickets Tenemos las cajitas Y esto no lo digo yo, ¿no? Es decir, ya les había comentado que pues obviamente Garena ya había publicado Lo que sería la primera tienda de intercambio de la skin de mujer Donde justamente si revisamos aquí, amigos Pues obviamente el evento dura del 3 de junio al 9 de junio Es decir, solamente 6 días ¡No! Ya luego de eso, pues les había dicho que iba a llegar lo que sería la tienda del intercambio de hombre Que sería la sudadera de Monso Goraki Pero justamente acabo de revisar nuevamente, amigos Para ver cuándo finaliza este evento Y miren esto Solamente dura 12 días Al parecer toda la skin solamente va a durar 12 días Y no va a haber tiempo para la sudadera Monso Goraki ¡Hala, huevo! Oigan, pues sí, amigos Justamente me acabo de dar cuenta que de verdad Pues parece que no va a llegar lo que sería la chaqueta Parece que sí lo van a eliminar el evento Y parece que se lo dieron de baja ¿Qué? Bueno, no lo creo, amigos De todos modos, como ya les había dicho al principio Pues obviamente sí va a llegar lo que sería el evento Si no, pues imagínense Garena estaría engañando con el evento y con la imagen Lo podría matar Pero no lo creo, amigos Como les digo, pues obviamente va a haber una segunda tienda de intercambio De hecho, tenemos un ejemplo de cómo sería la segunda tienda de intercambio, amigos Para que vean más o menos cómo sería ¡Ah, caray! A ver, aquí como pueden ver Pues obviamente ya me encuentro lo que sería la segunda tienda de intercambio Para que vean que es un ejemplo nada más No lo vayan a tomar todo serio Bueno, todo es real realmente, ¿no? ¡Anota eso! ¡Anota eso! Tenemos la cajita de la P90 que se acaba de actualizar Tenemos nuevamente otras 10 cajitas totalmente gratis Para que puedas conseguir la skin de arma permanente ¡Uf! ¡Esa tiene potencial! ¡Esa tiene potencial! Tres tiques de la Luguryal Tenemos los zapatos ¡Sapatitos! Tenemos el cabellito de hombre Tenemos la sudadera Monso Guaraki Que sería lo más pedido de todo Que de hecho toda la gente lo quiere de vuelta Porque obviamente, pues los veteranos ya no los queremos Pero los nuevos sí quieren esto gratis Gente, por favor, etiqueten a Donato Pero igualmente, como les digo, amigos Al parecer solamente esta tienda sería exclusiva solamente para los pibes Ya que pues obviamente solo estaría faltando esto, ¿no? Como les digo, ya está confirmado de que Garena sí lo va a dar gratis Solamente que está demorando muchísimo tiempo Pero por otra parte tenemos un dato muy curioso, amigos Y es que resulta que el día de hoy acaba de llegar lo que sería la nueva agenda semanal Donde tenemos aquí el día miércoles recarga de cajita Que a ver, a ver Es que esto de verdad, pues... No, pues esta cosa no sirve, ¿no? También tenemos lo que sería la skin de la Harley Quinn De hecho va a llegar en Ruleta Mágica Donde tenemos también un bate exclusivo Tenemos aquí lanzamiento en tienda ¿Qué es esto? A mí no me gusta eso Bueno, amigos, eso la verdad sí está muy interesante Parece que van a colocar nuevas skins en la tienda De lo que sería pues la tienda que todos conocemos Pero ya luego de eso tenemos el día sábado recarga de mochila Que esto realmente no vale la pena Tenemos aquí el día sábado igualmente Pues el regreso del cuello tortuga esencial que les había mencionado Con el emote de los lentecitos en una ruleta mágica Ya luego de eso tenemos el día lunes Tenemos otra ruleta mágica de la P90 Y una pared glue de colores ¿Qué? Oye, pues todo este evento sería de pura ruleta mágica Miren, tenemos uno, dos, tres y cuatro Desgraciado Bueno, lo más curioso de todo esto, amigos Es que estuve revisando Y como ya seguramente muchos de ustedes se habrán dado cuenta Tenemos lo que sería el regreso de Lamborghini en ruleta de token ¡No! Donde justamente tenemos los token toro Sí, amigos, al parecer pues obviamente vamos a tener el regreso de los carritos Estos carritos Lamborghini que la verdad están muy interesantes Y que seguramente a muchos de ustedes les habrán encantado ¡A huevo que sí! A ver, obviamente pues son carritos muy bonitos Son carritos de color plomo, de color amarillo, de color rojo y de color pues... No, pues esto es lo mismo que el anterior, ¿no? ¡Qué risa! Pero amigos, lo más interesante viene aquí Y es que justamente si revisamos la agenda Pues obviamente aquí tenemos que van a utilizar los token del evento pasado Que de hecho pues, un dato muy curioso, amigos Y en algunas regiones lo habían dado gratis No me acuerdo si en nuestra región también dieron gratis estos token ¿Qué? Pero revisando aquí, como pueden ver, amigos Pues teníamos el evento Lamborghini Y teníamos aquí los token Lamborghini gratis ¿Cómo? Y a ver, no sé ustedes, amigos Pero la verdad yo no soy mucho de girar en estos eventos Y al parecer pues yo no sabía nada de esto Y justamente revisando en mi inventario Pues me acabo de dar con la sorpresa, amigos Que justamente revisando los token Tenía algunos token toro Y de hecho tengo solamente dos Que la verdad yo no sé cómo lo he conseguido Es hacker, es hacker Y lo mantengo Y lo sigo manteniendo Oye, pues eso la verdad está muy interesante, amigos Porque yo la verdad pues no recargo diamantes No sé cómo lo tuve Seguramente logrando un evento gratis Es hacker Pero de todos modos pues no lo sé Díganme ustedes si tienen eventos token toro Y ojito con eso, amigos Porque si yo tengo dos Pues no sé cómo se utilizarán el nuevo evento Seguramente llegarán a utilizar 50 O de repente será en giro de ruleta de token O de repente pues será en ruleta mágica Pero justamente revisando el evento Pues aquí nos dice que va a ser en ruleta de token No, es decir Pues van a utilizar los mismos token Que tenemos ya anteriormente Para poder regresar todos los Lamborghini Así que sí, amigos Efectivamente regresa el evento de Lamborghini De hecho no sé si con esto Pues obviamente regresarán algunas cositas gratis O solamente regresará lo que serían los carros Y el emote nada más con diamantes Pero de todos modos, amigos Pues en el evento Lamborghini Para aquellos que no sabían que habían dado gratis Pues eran cajitas de armas Eran algunas tablitas También era una skin Que en Latam creo que fue otra skin diferente También era pues algunos tickets Bueno, era un evento bastante simple La verdad, eh Como siempre A ver, a ver Tampoco no era como que te perdías de gran cosa Porque realmente era un evento No, pues un evento muy simple Que no servía de nada Tranquilo, hombre, tranquilo Pero amigos Déjenme decirles un dato muy curioso Y es que justamente el día de hoy Ya tengo el evento disponible De cómo estarían llegando los eventos de Lamborghini Y déjenme decirles Que sí van a utilizar los mismos tokens anteriores Y es que amigos Chequen esta locura Tenemos lo que sería el evento de Lamborghini De hecho tenemos a partir del 7 de junio Hasta el 16 de junio Va a estar llamado pues Turbo Royale Donde justamente pues aquí ya tenemos el anuncio Y tenemos los tokens toro De que habían dado pues el año pasado O hace unos meses Que habría salido este evento, ¿no? Como pueden ver amigos Tenemos el carro dorado Tenemos el negrito Tenemos el plomo Tenemos el rojito No, pues solamente tenemos los carritos No tenemos ningún emote Pues de lo que sería el Lamborghini Ni nada de eso Pero igualmente está muy bueno Que hayan regresado esto Y lo mejor de todo Con los tokens anteriores Uy, amigos Ojito con eso Podría haber buje Jejeje Pero a ver, a ver Lo más triste de todo Es ver a aquellas personas Que ya tenían los Lamborghini Y al ver que nuevamente Va a regresar su carrito Para la venta Mi carro Concha su madre Mi carro Va ¡Vamos! 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 ¡Vamos!